Este es el gran nevero de Jatibá Ese árbol es mío Te lo dejo Míralo, ya lo ha tirado Anábes a agarrarlo, eh Te he agarrido falta ¿Vamos ponemos sitio? ¿Vamos para aquí? Ah, ahora lo he vuelto al nevero Rafa, Rafa Vila En Bocairén Hay un nevero De nadie De nadie sí, pero en Bocairén lo tiene Es un don ¿Dónde está? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Pensad! ¡Pensad! Hey Volvemos Por aquí ¿Por aquí a la derecha? No, 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 ahí, 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 quieto ahí, para cogerte toda la... Ah, vale, 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 que quede... Constancia. Que quede así, archivado, pero unos acireños, unos acireños de Pro, el Puig, Santa Ana, la Aseo, que están tocando las tres, la ermita del Puig, la ermita del Maestro... El Maestro, soy el conci, al menos, me llamo... A veure, y una cosa... Y es que en Isatibar se dio que la Mare de Déu de las Neus, que es la patrona, porque va a nevar un mes de agosto. Y ahora hay poza que no sé qué dicen que en Europa va a haber una chiquiteta, gracias. temperaturas monfredes, luego, podría haberse... Y es que en Isatibar... Y es que en Isatibar... Y es que en Isatibar...